El honor es nuestro de poder tenerlos aquí en esta largada simbólica para Semana Santa. Un honor también tenerlo a Carlos aquí, una persona reconocida en el ambiente, así que es todo un honor para poder tenerlo aquí en el bolsón. El Gobierno de la provincia, Daniel González, agradecido también a Moena, a Adriana del Agua, con la declaratoria de interés que están llevando adelante y va a estar presentándose ahora en la primera sesión de apertura. Así que realmente felices de lo que significa esto para el bolsón, que tiene que ver también con lo turístico, que tiene que ver con la competición, que tenemos grandes corredores aquí en la localidad, hasta Sergio, hasta Mario, los chicos Piñeiro, realmente personas, Keller, al nombrarme voy a quedar con algunos afuera, pero que nos representan y nos dejan en lo más alto este desafío que une el bolsón con Jacobacci, también agradecer a los compañeros intendentes de Neorquinco, el Maitén, Jacobacci, a los comisionados de Fomento, que van a ser parte también de esta lanzada cuando larguen aquí simbólicamente desde el bolsón. Así que agradecido, la palabra es esa, como representante del bolsón, tener esta oportunidad, tener la posibilidad de contar con un evento tan importante, es para nosotros realmente muy importante. Así que para el Semana Santa el bolsón los espera para el desafío de la línea sur. Muchas gracias. Agradecer también el Consejo Liberante, va a estar haciendo la declaratoria de interés, acá contamos con Silvana Garachi y con María Eugenia Carrizo, que nos están acompañando, así que muy agradecido también a eso. Hola, buenos días a todos, también muchas gracias por la invitación a la organización, a la legisladora Adriana del Agua, a Marcelo Muena, al Intendente, por supuesto, de recibirnos en su casa y corredores de la talla de Bersa, que traen la experiencia para nuestra comarca. Y bueno, los saludos también de nuestra Ministra de Turismo, Cultura y Deporte, que por agenda obviamente no pudo estar, pero sí el Gobierno de la Provincia de Río Negro aportando y participando en este tipo de eventos que sirven para cortar temporadas en lo turístico, después de una excelente fiesta del lúpulo que se realizó este fin de semana, que me tocó ser testigo en la fiesta, realmente una organización impecable. Así que bueno, estas son las acciones que desde los municipios, desde el sector privado y acompañando el sector público, hacen posible eventos de esta naturaleza. Así que por supuesto que la provincia va a estar presente apoyando este tipo de emprendimientos, que justamente también hacen a que se pueda conocer nuestra zona, Bolsón, Yacobás y toda la comarca, para todos los que nos quieran visitar y quieran disfrutar estos lugares. Así que vamos a estar ahí presentes acompañándolos. Muchas gracias. La consulta, antes de que pasen el micrófono, cuando nos ponemos primero, no nos ponemos la oportunidad, y después se trata de la cobertura, también en dos patagónicos sabemos, nos ponemos lo que genera el movimiento, el flujo de tránsito sobre la misma costa, y también en las localidades, que da la luz de combustible, el agua, los precios para comer, bueno, se va a acompañar de alguna manera este mini desafío, teniendo en cuenta que son dos cintas más máquinas, con todo el cintas que se impunda, que se van a mover con algún tipo de apoyo logístico para combustible, para comida, comunidad. Lo hemos hablado con la organización y justamente eso era uno de los temas de la preocupación de la organización, así que sí, estamos trabajando con eso, con la policía, con los proveedores de combustible, con la seguridad, para que se garantice justamente este recorrido y que realmente sea una fiesta en un dolor de cabeza a la hora de empezar a transitar la ruta, así que justamente es un desafío en todo sentido, así que nos va a poner a prueba, pero bueno, justamente las ganas y la capacidad están, así que creemos que no va a haber inconveniente para poder cubrir todas las necesidades. Bueno, buenos días a todos, gracias Intendente, Legisladora, competidores del Dakar. Bueno, desde el área de deporte, la Secretaría de Deporte de la provincia, vamos a brindar todo el apoyo posible, seguramente vamos a estar afinando un poco más los detalles llegado el momento, un poco lo que hablaba recién el periodista con Daniel, para que todo salga realmente bien, queremos que esto también perdure en el tiempo, que esto realmente sea el inicio de algo lindo, algo importante, y para nosotros desde el área de deporte, una de las metas que tenemos con esta gestión es fortalecer toda la región sur, y la verdad que esto es un paso importante, estamos colaborando con muchos municipios, de hecho también estuve el domingo en la corrida, estuvimos colaborando con la gente de acá de Bolsón, y la verdad que muy lindo todo, la verdad que Bolsón explotaba, por suerte, y bueno, estamos para eso, para colaborar, y lógicamente, llegado el momento, afinaremos todos los detalles para que salga realmente muy bien, y que haya mucho interés el próximo año, no de tener 200, vamos a tratar de tener algo más. Así que bueno, las mejores expectativas.